Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el Mundo. Somos NotiJalapa.net La mayoría de los accidentes de tránsito hoy en día son más graves que en años anteriores, según el análisis que hace el portavoz de los bomberos voluntarios, Douglas Aguilar. Sí, lamentablemente sabemos que los accidentes de tránsito que están sucediendo ahora no son como los accidentes que sucedían anteriormente, hace cinco años o unos años atrás. Sabíamos que las personas accidentaban y lo más que podía pasar era una simple fractura o dislocaciones de algunas extremidades o solo golpes contundentes en el cráneo. Pero lamentablemente ahora, conforme van pasando los años, podemos decir que los accidentes van evolucionando y las lesiones que pueda tener un paciente se van volviendo un poco más complicadas. Lamentablemente ahora podemos decir fractura expuesta al fémur, trauma de cráneo grado 2, 3, y las veces, politraumatismo, posiblemente que el paciente quede fallecido o que posiblemente quedan en un estado demasiado delicado. En los cuales sabemos que siempre hay ocasiones en que bomberos voluntarios le lanzan campañas de prevención a todas las personas. Pero lamentablemente, como no conviene, no les conviene a ellos o no les interesa, podemos decir así con todo respeto, las personas no toman en cuenta esto al momento de que ya sufren un accidente. Gracias.